Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Hugo Rodríguez destaca al balanceante Mazatlán FC y Atlas. El equipo de Santos Laguna saltó a los puestos directos de Liguilla en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX al igualar en condición de visitante ante los rojinegros del Atlas en la actividad correspondiente a la jornada 4. El defensor Hugo Rodríguez destacó en entrevista para un medio local que dentro del grupo B positivo sumar puntos fuera de casa ante Mazatlán FC y el conjunto tapatío de cara al partido ante las Águilas del América. Es un buen balance, porque si bien estamos pensando en ganar en todos lados, también sabemos que es complicado ir a ganar los tres puntos en canchas rivales. Estamos muy contentos por lo que hemos hecho. Ahora seguir trabajando de cara al partido contra América, declaró. Dos veces nos fuimos arriba en el marcador, así es que nos vamos un poco tristes por el resultado, pero conscientes de que obtener puntos como visitante es importante. Destaco la entrega de todos, porque, aunque no tuvimos mucho tiempo a la pelota, todos defendimos y corrimos. Fuimos muy efectivos en ofensiva, tuvimos opciones y concretamos dos, añadió. Invitar a la afición a que vaya a la fortaleza guerrera nos apoye y aliente, porque necesitamos sentir su apoyo y buena vibra, concluyó. Por otro lado, ¿quién es Emerson Rodríguez en nuevo fichaje de Santos Laguna? El mercado de fichajes dejó muchos cambios en los diversos equipos profesionales, los cuales movieron sus piezas para mejorar el desempeño de sus planteles en el 2023. Por esta razón, varios futbolistas fueron cedidos o traspasados y jugarán en un nuevo club este año. Este es el caso del atacante colombiano Emerson Rivaldo Rodríguez, el cual fue prestado al conjunto mexicano Santos Laguna. El nacido en Buenaventura tuvo su primera experiencia en el exterior en la MLS, luego de que el Inter de Miami lo fichara en el 13 de enero del 2022, tras haber demostrado un buen rendimiento con millonarios FC en la Liga y Copa Betplay. El delantero de 22 años de edad llegó a territorio norteamericano como una de las promesas más interesantes del campeonato, pero lastimosamente no pudo desempeñarse al máximo nivel, ya que tuvo que competir la posición de titular con el experimentado goleador argentino Gonzalo Higuaín. Rodríguez disputó 22 encuentros con el equipo de Florida en los que anotó dos goles. Debido a ese gran nivel que mostró, el Inter de Miami se dejó 2.5 millones de dólares para ficharlo y sumarlo a la filial de la institución. No obstante, fue subido al primer equipo solamente unas semanas después de su llegada y sumó 25 partidos en la MLS. Aún así, por las necesidades del club americano, aceptaron cederlo a préstamo a Santos para que pueda sumar minutos importantes. Por último, Lucas González ya está en la laguna para firmar con Santos y se declara listo para jugar. De Santos comentó que conoce por lo que ha visto y lo que le han dicho, que es un equipo donde hay mucha disposición. Por eso vengo con ganas de pertenecer a esta gran institución. Lucas admite que fueron Juan Brunetta y Cecilio Domínguez quienes lo han puesto al día con su nuevo equipo. Me hablaron muy bien. Juan me dijo que era un buen equipo, así que estoy contento. Con Fentanes hablé esta semana del tema táctico. En cuanto a llegar a ocupar un lugar que dejó Fernando Borriarán, González dijo estar consciente de la responsabilidad que tiene y está muy dispuesto. El argentino asegura que físicamente se encuentra bien, ya que hizo pretemporada y partidos amistosos con Independiente, así que vengo a sumar. Listo para jugar cuando el técnico lo decida, pero físicamente estoy muy bien. Su mensaje a la afición es que estén tranquilos, pues, aunque no lo conocen mucho, pues no es un jugador de renombre, pero sí promete sacrificio, humildad para hacer su trabajo. Donde me toque yo le echo ganas, siempre positivo. Lucas González se trasladó al TSM para entrevistarse con la directiva Santista y someterse a las evaluaciones correspondientes.